Rogelio Ramos Rogelio Y le apague la pinche luz toda wey Dije ahorita que entre le voy a prender la luz Y le voy a gritar así igualito y se va a sacar de onda de a madre Me grita y luego le va bajando el volumen Si sabes como Ven para acá, ven, ven para acá ¡Gracias por ver el video!